Bueno muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a comparar dos de las botas que posiblemente sean las mejores botas del año. Estamos hablando de las Predator Accuracy y de las Future Ultimate. Así que si es que quieres saber qué bota es mejor, qué bota es para ti y cuál es, sobre todo, la posible mejor bota del año, quédate en este video. Así que dicho todo esto, comencemos. ¡Vamos a comenzar con lo que es la comparativa! Y antes quiero ver lo que es el packaging. Pueden ver que tengo por acá la caja de ambas botas. Tengo por acá la caja de las Accuracy y tengo por acá la caja de las Future. Como pueden ver, la caja de las Future y la caja de las Accuracy son bastante similares, por no decir que iguales. En cuestión de packaging no hay un claro vencedor. Les digo esto porque hay personas que al momento de elegir una bota se van un poco más por el packaging. Crean o no, por lo menos yo prefiero las botas, a mí me interesan las botas, pero hay personas que por tener un packaging más bonito una bota de la otra, prefieren irse por la bota que tiene el packaging más bonito, la caja más bonita. En este caso, ambas son cajas similares. Y ojo, estamos comparando la versión .1 de las Accuracy con las Future. ¿Por qué? Porque la versión Plus sí tiene un mejor packaging, pero es una versión que no tiene cordones. Y en este caso, las Future sí las tienen, y las Accuracy también. Es mucho mejor comparar botas que tienen ambas cordones. En el packaging me parece que son similares, así que no es un determinante para que te vayas por una u otra bota. También mencionarles que están haciendo un poco de bulla, están haciendo obras por mi casa. Entonces, quizás si es que hay un poquito de bulla, sea por eso. Pero bueno, estéticamente me parece que son diferentes. Son botas que se van a un extremo cada una. Las Accuracy son un poquito más perfil bajo, son llamativas, sí. Pero son de perfil bajo, colores un poquito más oscuros, no tan llamativos. En cuestión de, no, o sea, lo fuerte que sea el color. Mientras que Future es una bota que como pueden ver es un color florecente. Chingame la vista, espectacular. Eso tú lo ves, le ves puesto a alguien y esto resalta como no te puedes imaginar. Mientras que las Predator, no, las Predator son un poquito más perfil bajo, ¿no? Por lo menos a mí me gustan un poquito más las Predator. Pero las Future también no hay que negar que son espectaculares. Así que yo le voy a dar el puntito a las Predator. En lo que es, ya pasando un poquito a lo que son conceptos, me parece que son conceptos similares. Las Predator botas de golpeo, pero también se está yendo un poquito para la velocidad. Las Future sí son botas de golpeo, pero van, es como que 50 golpeo y 50 velocidad. En la review vimos que la suela cambia un poco. Entonces el concepto se ve un poquito distorsionado, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. En lo que respecta a la construcción de la bota, por lo menos al upper, al empeine, son materiales relativamente similares. Pero no son iguales. Por ejemplo, en las Predator tenemos una microfibra, que es el HyperTouch. En las Future tenemos un material de mesh, ¿ok? Eso sí cambia, el mesh es mucho más suave, pueden verlo ahí. El mesh es mucho más suave que el de las Predator, la microfibra o el HyperTouch. Muy fuera de esto, por lo que es las Predator, tenemos algo que suma bastante, que es el High Definition Grip. En esta ocasión es una textura, un Predator Element, que nos va a dar un extra de Grip, porque acá se ve claramente que se enfocan en el golpeo. Mientras que en las Future podemos ver que sí tenemos Grip, pero no es tan marcado. Pueden ver que tenemos unas bolitas en la parte interna y en la parte externa, pero no es tan marcado. Escuchen el Grip. Y ahora escuchen el Grip de las Predator. Obviamente el Grip de las Predator es mucho más marcado, va a sumar mucho más, pero las Future también tienen lo suyo. ¿Ok? Pero en este punto gana Predator, va ganando Predator hasta el momento. Si vemos lo que es la porción del empeine, me parece que acá sí Future gana. El Grip de Future es mucho más trabajado y además que estéticamente es mucho más bonito. Parece una textura como que de tejido por una abuelita. Mientras que desde la Predator es el Grip de toda la vida, pueden verlo ahí. El Grip de toda la vida no cambia demasiado. Así que va bien. En lo que es cuestiones de ajuste me parece que son similares. Las Future nos otorgan algo diferente a las Predator, que es que supuestamente se pueden utilizar sin cordones, porque tenemos el Fusion Fit 360. Yo les diría que no lo utilicen sin cordones, pero el que se puede, ya se puede. Pero sería mucho mejor con cordones. Porque en la Future tenemos algo que en las Predator no. Y es esta tecnología que es el Power Tape. ¿Ok? ¿Qué es el Power Tape? El Power Tape son estas bandas como vendas que ven acá, en la parte externa y en la parte interna, que lo que hacen es darnos estructura lateral. Es un poquito más rígido, lo cual hace que nos den estructura. Y muchas veces, muchas de estas pasan por los cordones, por los ojales. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros anudar los cordones, al atar los cordones, genera una estructura mayor, dándonos un soporte más firme, un soporte lateral más firme. En lo que son las Predator, obviamente tenemos los cordones, pero me parece que el soporte es mucho más seguro en las Future. Las Predator se quedan un poquito atrás en este aspecto. Incluso en Predator pasadas teníamos estas tres líneas que eran más rígidas. Acá no las tenemos tan rígidas, pero muy fuera de eso me parece que acá las Future sí están ganando. En lo que respecta a la suela, ¿ok? Vamos a hablar de la suela luego para ir a hablar de los acabados internos y la talonera. En lo que es la suela, pueden ver que la suela sí es muy diferente. Me parece que cada uno tiene lo suyo, cada uno es bonito a su modo. Pero a mí, les voy a decir claro, me gusta más el de las Predator. ¿Por qué? Porque es una suela que va más con mi tipo de jugador. Yo soy un tipo de jugador más medio centro agresivo. Esto me parece que va un poco más para un extremo, para un volante o un interior, por decirlo así. Alguien que regatea más. Esto no tanto. Pero ya depende de cómo jueguen ustedes y cómo lo sientan ustedes. Yo definiría esta suela más como velocidad. Y esto más como control agresivo. No sé si me dejo entender. Pero esto lo califico más como velocidad. Por eso les decía que Future está cambiando un poco entre control-velocidad. 50-50. Porque la suela es una suela de velocidad. Pero el óper es un óper de control. Es una estructura de control. Es todo una construcción de control. Este punto me parece que no se lo podría dar a nadie porque son botas diferentes. Si hablamos de control se lo daría Predator. Si hablamos de velocidad se lo daría Future. Pero ahí más o menos va. Esto sería más como para un jugador que es de velocidad. Pero le gusta tener un buen grip, un buen golpeo. Por ahí va. En lo que son las taloneras, me parece que acá si gana Predator tiene una talonera más fija. Te va a dar un mejor soporte. Una mejor estabilidad en el talón. Y en lo que son los acabados internos. Me parece que los acabados internos de Puma se sienten un poco mejor. Y el acolchado también se siente mejor trabajado. Además que tenemos microperforaciones en Puma. En Predator no. Tenemos acabados textiles, sí. Con un buen acolchado. Pero no tenemos esas microperforaciones. Que muchas veces hace que sea un poco más cómodo. Entonces, punto para Puma. Ya para finalizar, lo que me gustaría hablar un poco es de la horma. ¿Ok? La horma es diferente. Las de acá es un poco más ceñido. La de acá es un poquito más ancho. Son, me parece, botas para una orientación diferente. Esa yo la más catalogaría como control. Y estas... Un extremo que tenga buen toque, honestamente. Como un tipo Neymar. Que encaja perfectísimo. Incluso estas botas lo han hecho, creo, pensando en Neymar. Porque Neymar, si ustedes se dan cuenta, es un jugador rápido, gambetero. Pero que tiene un buen toque. Sabe meterle un buen pase. Patea muy bien al arco. Tiene una buena pegada. Entonces, yo calificaría esta botas Future como para un jugador como Neymar. Y estas sí van con un jugador más de control. Más posicional, por decirlo así. Y cabe recalcar también que las Predators son un poco más pesaditas. Entonces, ¿cuál es mejor para mí? ¿O cuál elegiría yo? Depende del partido que quiera ser. Si quiero jugar más tranquilo, posicional, Predator. Si quiero ser más desequilibrante, Future. Bueno, me parece que ambas son muy buenas. El punto está en qué cantidad de apoyo veamos en campo. Lo que define si esta bota, qué bota va a ser la mejor, es el apoyo que se ve en campo. Hasta el momento yo estoy viendo que ambas tienen bastante apoyo en campo. He visto estas Future en el partido del PSG con el Clermont. Y he visto estas de acá en diferentes partidos. Así que me parece que va a ser una batalla dura, 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 dura. Pero en mi opinión, yo creo que se las va a quedar, va a terminar ganando Future. Ustedes me preguntan, ¿por qué? Por el marketing que tiene Neymar. Espectacular el marketing que tiene Neymar. Entonces, por eso más que todo va a terminar ganando Future. Pero muy fuera de eso, me parece que ambas son muy buenas botas. Cualquiera que las compres van a espectacular. Pero les recomiendo que las compres de acuerdo con lo que yo les he explicado. Así que nada muchachos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, me pueden dejar su like, suscribirse. Somos Amor al Fútbol y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien!